Música Estrategias semanales, vamos a repasar los gráficos, vamos a analizar cómo está el panorama esta semana y cómo empezamos la semana, que además es decir, empezamos la semana bastante bien, ¿vale? porque casualmente, de momento, el pronóstico que teníamos vaticinado está yendo como un tiro que es que el mercado americano se está preparando para meter un sprint alcista muy potente que de momento va bien cumplido, si nos equivocamos en ese pronóstico el mercado más bajista que podemos dictar ahora, el mercado más grande, más potente, más importante, bajista tras el SP500, o sea, el SP500 tiene mucho potencial alcista ahora mismo o sea, todo parece indicar que va a haber un truco de magia que nos hagan ahí, que nos hagan levitar una vez más el mercado hasta nuevos máximos y así está yendo ahora mismo, o sea, esto lo comenté hace semanas y está en esa dirección pero, si por alguna razón el plan se estropea, si por alguna razón hay algún cambio inesperado en el guión y tumban el mercado, el DAX, el mercado alemán, está tocando un techo bastante importante y por eso creo que darse la vuelta al mercado será uno de los que más corrija, ¿vale? vamos con ello, te invito a que te suscribas al canal si no lo estás ya porque esto te va a permitir estarte al día de lo que va ocurriendo en el mercado recuerda, el presente reporte no constituye asoramiento de ningún tipo sin una simple opinión personal del autor y los mercados financieros implican alto riesgo consulta con tu usuario financiero antes de invertir confío únicamente en personal cualificado que puede mostrar titulación acreditativa la agenda para esta semana ahora, tenemos, voy a hacer zoom aquí vamos a ver que tenemos, declaraciones de Mario Draghi hoy que ya se han producido, confianza del consumidor en Estados Unidos, venta de vivienda importante porque estos datos, estos datos macro de Estados Unidos fueron los que la semana pasada ya de entrada produjeron un delitamiento del dólar una subida del oro repentina, puntual, ¿vale? durante la jornada del 25 he traído el gráfico del oro para que veáis la barrida que se produjo ahí cómo ha vuelto a su cauce de nuevo la figura es preciosa en el oro pero de repente lo rompieron todos los niveles lloraron para arriba bueno, no todos los niveles porque vais a ver que los niveles que tenemos proyectados se respetaron pero desde luego fue una sorpresa, ¿vale? yo mantengo una posición bajista ahí también y me sorprendió y me pilló el toro, ¿vale? en ese momento, nunca mejor dicho cambio de empleo no agrícola PIB trimestral americano decisión de tipos de interés en Estados Unidos y las tasas, las nóminas no agrícolas los non-fan payrolls así que, sí, probablemente esta semana haya volatilidad en el mercado así que estaros muy atentos porque esta semana es la semana en la que vemos probablemente el truco de magia confirmado todo para arriba a toda pastilla nuevos máximos y vamos a por 3100 puntos o bien lo contrario mal dato mala historia se desmiente todo y vuelta a empezar otra vez por debajo de 3000 puntos en el SP500, ¿vale? yo pienso que no que será un escenario positivo divisa lo primero que nada bueno, el dólar que lo seguimos por el DXY sigue estando ahí lateraliza prácticamente sigue estando muy fuerte aunque el sueño es que se debilite porque la reserva feral ya el propio Donald Trump lo ha pedido incluso que no solamente no tendrían que estar bajando sino generando estímulo mira lo que hacen el resto de nuestros competidores Alemania tiene tasa de interés negativa y nosotros aquí a verlas venir, ¿no? como quien dice en Estados Unidos pues Donald Trump advierte esto de que cuanto antes mejor empezara a fabricar billetes ya porque hay que prepararse el euro dólar el euro dólar fijaos que lo curioso aquí teníamos el gráfico de la semana pasada decíamos, bueno que tiene que ir para abajo está claro porque tira más el dólar que el propio euro actualmente en la situación actual con Alemania como está, ¿vale? por cierto elecciones alemanas el partido en las regionales el partido que ha pasado al partido de Merkel ¿cuál es? el partido de alternativa for Deutschland que es el partido de extrema derecha anti-europeo alemán lo dije hace semanas y semanas y semanas atrás en algunos reportes ¿vale? de hecho lo dije en un vídeo reporte hablando sobre las elecciones europeas y sobre los resultados de las elecciones europeas en Italia en Reino Unido en Francia y en Alemania e incluido en España y fíjate como esto ha dado justo en la diana ¿vale? bien ¿qué ocurre? que gráficamente esperábamos que se iniciase una corrección pero que podía dilatarla el movimiento del sistema euro dólar podía dilatar incluso más arriba lo curioso es que ha corregido en la media de 200 ni siquiera ha tocado los techos del canal y me sorprende porque no me lo habría esperado no habría confiado en esa en esa bajada ¿vale? todavía puede darte un latigazo y subir a los techos del canal pero me ha sorprendido que la bajada fuese tan limpia bien en dólar yen habíamos hablado de que una de las estrategias podría ser un debilitamiento del dólar en este caso sí o sea si estamos alcistas en el dólar en euro dólar en este caso estamos bajistas en el dólar yen para ver si así al menos cubrimos riesgos ¿vale? y efectivamente también ha funcionado bien porque durante la semana pasada dólar yen estuvo durante bastante bueno bastante hasta el miércoles prácticamente estuvo en positivo y lo acabamos cerrando ¿vale? porque empecé a hacer un nombre cada vez un hombre invertido que es alcista pero estuvo en positivo y entonces ¿qué quiero decir con esto? que mientras unos teníamos a lo mejor un euro debilitándose que nos iba no iba dando dinero en euro dólar aquí por ejemplo teníamos claro que en este momento pues nos iba a dejar dinero siempre y cuando el dólar se debilitase o sea si salía mal el plan A el euro en este caso estábamos bajistas en oro estar bajista en oro significa que el dólar está fuerte pero si nos estamos equivocando y el dólar se debilita en dólar yen bajista sacaríamos dinero y así iba ¿vale? positivos en oro ligeramente negativos en dólar yen o al revés fijaos como bajarse y bajó o sea hicimos un recorrido no sé a lo mejor de 40 y pico pips para abajo pero luego ha vuelto otra vez a atacar los máximos y yo creo que probablemente pues veamos eso que el dólar yen pues se atreve porque está ya muy cerca ¿vale? está apretado con mucha fuerza y mucha compra ahí se atreve a romper ese ese rango que tengo bien definido y marcado en euro libra vuelve a pasar algo parecido en euro libra dijimos que era una zona muy buena de compra la que teníamos la semana pasada igualmente hicimos entrada estábamos en positivo de nuevo barrida bajista ¿vale? vela para abajo salta stop nos saltó stop en este caso un 0,5% de pérdida ahí en euro libra y he vuelto he vuelto a insistir ¿vale? he vuelto a entrar ahí porque me parece que es una zona muy buena está muy bien definida muy bien definida y por lo tanto creo que aquí un empujo en alza que nos lleva eso el 0,87 85 0,8780 me da igual la zona que tengo de 0 o directamente los siguientes niveles de rango que tengo aquí definidos ¿vale? por eso yo creo que este gráfico le veremos en un momento dado dar ese rebote al cista que sería un delitamiento de la libra por algún tipo de historia que ocurra en Reino Unido que todavía no sabemos prever pero que el gráfico nos la descuenta out si dólar ha hecho un doble techo fijaos que la semana pasada este era el gráfico y decíamos bueno sería una buena zona de venta bueno pues de momento parece que sí empieza a crearte esos esos dos techos ese doble techo y pienso que realmente si funcionase daría un momento bajista duro el out si contra el dólar ¿vale? eso quiere decir que habría un fortalecimiento del dólar estamos por ver esto porque Donald Trump le daría un ataque nervio si ve eso en renta variable en el mercado americano fijaos que estas son las proyecciones de los tres impulsos que tengo yo en mente constantemente es una obsesión de que esto sea realmente una asimetría y que llegue a 3.175 puntos con 3.150 nos conformamos ¿vale? y de momento claro eso lo llevo comentando este gráfico pues no sé en meses pero se configuraba la semana pasada esta figura que decía que era pues un pseudo hombro cazombro invertido ¿vale? un murciélago como lo quieras llamar que está ahí puesto y que ahí lo tenéis ¿vale? si ha conseguido ha golpeado la resistencia ha conseguido romperla como intuíamos y ahora tira bastante para arriba está en 3.044 puntos que lo tenéis ahí que no sé muy bien de qué proyección lo traigo pero que está bastante interesante vamos para atrás ahí y que y que realmente bueno yo pienso que esto si lo consigue superar fácilmente pues veremos que tira para arriba ¿vale? cualquier movimiento bajista en el SP500 por encima de 3.000 puntos en mi opinión es sumamente atractivo porque puede ser sencillamente invitaciones a más compras es un pullback o sea que si vemos que el SP500 empieza a caerse hace 3.000 puntos de nuevo son zonas muy bonitas para comprar ¿vale? por encima de 3.000 puntos 3.000, 3.010 puntos en el SP yo estoy mantengo una posición alcista en el SP500 como veis ahí en el propio gráfico porque francamente pienso que eso que esto puede durar varias semanas de movimiento alcista si todo sale como se espera el DAX fíjate que cuando lo miras en H4 nos damos cuenta que realmente tiene muchísima fuerza alcista o sea tira muchísimo para arriba esto tiene mucha potencia cualquiera se atreve a vender DAX aquí ¿vale? porque va como una máquina va como un tiro para arriba no obstante yo estoy vendido en el DAX ¿vale? y lo que pienso es que ¿por qué estoy vendido? en este gráfico parece que estoy loco al estar vendido en el DAX no tiene mucho sentido pero cuando paso un gráfico de mayor plazo resulta que donde estoy vendido es aquí amigos donde está la flecha ¿lo veis? aquí arriba justo ¿vale? y creo que aquí ya no es tanta locura estar vendido en el DAX ¿vale? aquí no es tanta locura porque esto realmente es la zona de venta de dos hombros previos que hubo un hombro cabazo hombro invertido como una catedral que en su día trabajamos que fue el último trimestre de 2018 fue cuando trabajamos esa figura ¿vale? y ahí estamos ahora mismo lo está dilatando está rompiendo por eso no me fío de que esa ruptura ese movimiento que hace al alza en el DAX y que rompe esos máximos en realidad luego no quede como una gran mecha sobre el gráfico y aparezcan densas grandes velas negras que corrijan el gráfico pues hacia zonas como la que tengo aquí marcada 12.400 puntos ¿vale? y este tipo de cosas entonces los 13.000 puntos de 12.800 a 13.000 puntos son demasiado golosos demasiado atractivos como para que no se produzca ahí ventas fuertes ¿vale? que mucha gente quiera deshacerse del DAX en 12.800 en 13.000 puntos toda esa zona llegado a 13.000 puntos la gente empieza a venderlo ¿vale? la gente me refiero a los operadores empiezan a venderlo porque se lo quieren quitar de medio porque está en una zona muy bonita ¿vale? en el caso de IBEX 35 también es sorprendente la potencia con la que sube fijaos que yo pienso los 9.400 puntos los taladra se va a 9.670 9.700 que es esta zona de aquí ¿vale? y que coincidiría con este doble de hecho de aquí etcétera y que por otro además también proyecta bien el precio y esto es lo que ya de cerca lo puedo ver es una cuña alcista muy bonita muy clara en el IBEX 35 ¿lo veis? así que lo que pasa es que el IBEX tirará en la medida en que el mercado alemán no se corrija si el mercado alemán hace esa corrección de la que hablamos olvídate porque el mercado europeo va a sufrirlo ¿vale? materia prima voy a comentar únicamente el oro lo que os decía que estaba muy curioso fijaos que la semana pasada hablábamos de esto triple cruce de media por encima neckline rota y zona super bajista en este hombro cabeza hombro gigantesco con un objetivo con el que tenemos aquí puesto que es el pie de ese rectángulo que nos llevaría a 1425 si no recuerdo mal ¿vale? no 14 sí 1425 creo que es aproximadamente ¿vale? ¿qué ocurre? esto es lo que se produjo una subida increíble que rompió la media de 200 en el oro y que nada en 24 horas había devuelto otra vez el oro a los niveles originales por lo tanto fue una casi un movimiento especulativo realmente rápido ¿vale? de que no duraría ni 48 ni 24 horas el movimiento una subida fuerte que a las pocas horas ya estaba corregida ¿vale? que lo tenemos aquí y que en realidad pues bueno aparte de que esté aquí bien identificada que la veis ahí es que vino un poco a coincidir con malos datos en Estados Unidos falta de confianza en el propio dólar subida del oro comentarios del propio Donald Trump ¿vale? contra el propio oro todo lo que sea y esto ya ha ocurrido ¿vale? es creo que es la segunda vez que nos golpean en el oro sí sin creo es la segunda vez que nos golpean en el oro de estar bajistas en el oro y que lo barran y nos salten stops ocurrió también aquí en el pullback que tuvimos en la ruptura del hombro cabeza a hombro ¿vale? ahí abajo ocurrió también salto stop y en aquella ocasión también fue por tweets de Donald Trump diciendo que la reserva federal era peor que la propia China ¿vale? hubo una tarde estas que Donald Trump empezó a escribir tweets diciendo que había que rebajar el dólar ya y por supuesto claro el dólar se empieza a caer el oro empieza a subir adiós stops ¿vale? lo lógico es que esto es una figura bajista por lo tanto lo lógico sería que el oro se enfriase ¿vale? y más todavía si vemos que el mercado americano va a tirar es que todo encaja ¿vale? bueno eso es todo para esta semana espero que te sirva de utilidad ¿vale? que estés al día con esto más todavía que te ayude un poco en tu análisis en tu operativa y nos vemos en los comentarios y en el siguiente vídeo reporte ¿vale? cuidaos chao